Bueno, y luego de 24 horas de paro convocado por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la rectora de esa casa de estudios, Cecilia García Arocha, aseguró que desde hace varios meses entregó al Ministerio de Educación las tablas con la escala de sueldos y salarios del gremio docente sin haber recibido hasta ahora respuesta alguna. Entonces el llamado es a usted, Ministro de Educación Universitaria, es al Ejecutivo, tienen que mirar a la educación, a las universidades, a todas, no estamos excluyendo a ninguna, pero las universidades tradicionales, históricas, autónomas, que hemos liderado esta lucha, que hemos defendido con toda dedicación, la lucha universitaria, le hacemos un llamado para que usted se reúna, oiga al sector gremial, oiga al sector universitario. Por su parte, la Federación Unitaria de Trabajadores Universitarios de Venezuela, aseguró desconocer el llamado a paro realizado por la Asociación de Profesores. Nosotros estamos dentro de los lapsos que establece la ley, y por lo tanto estamos a la espera sobre lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo para instalar la convención colectiva, que debe instalarse en los próximos días y discutir los aumentos salariales. Asimismo, la Federación de Centros Universitarios de la UCB y estudiantes en general rechazaron la suspensión de actividades. Porque los paros han demostrado que merman la capacidad de respuesta de los universitarios y dilatan el tiempo en el que los que ostentan el poder dan respuesta. Asimismo, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela destacaron que continuarán con los profesores en su lucha por un sueldo digno. Jarlín, Monsequilemán, Televen.